el millonario avanza con nuevas obras en el estadio monumental a las tareas en el campo de juego se sumó una quita de alambrados y alerones en la tribuna centenario alta que servirá para mejorar la visión de todos los hinchas que ocupan hoy esa tribuna en concordancia con la quita de alambrados que ya se había realizado en las plateas cabeceras tanto en la cibori como en la centenario bajas ahora llegó el turno para la ex popular visitante hoy ocupada en su totalidad por los fanáticos del más grande según difundió el sitio oficial la tribuna centenario alta ya no contará con el alambrado ni el alerón que protegía a los espectadores de los sectores medios y bajos así tendrán la misma visibilidad y comodidades que los simpatizantes que ocupan la cibori alta una buena noticia para los hinchas del más grande que aguardan volver al monumental hacia mediados de febrero de 2021 una vez que finalicen las obras que se han proyectado en el campo de juego la casa más linda del mundo lejos